Música Tenemos que estudiar mucho para reemplazar todo lo que es las clases que hemos perdido, todo lo que nos ha faltado y ahora estudiar mucho y prepararse para lo profesional. Ponerse en la sobuto, lavarse las manos, no tocarse los ojos, la boca ni la nariz. Música Yo me siento particularmente seguro de que vamos a transitar un curso satisfactorio en preparación de epidemias ni mucho menos porque todo medio está tomado. Música Música Música